Buen Comienzo, el mal final de Quintero por Federico Gutiérrez. El gobierno corrupto de Daniel Quintero en Medellín ha cruzado todos los límites éticos. Sus víctimas ahora son los niños más vulnerables de la ciudad. Los malos manejos de los recursos destinados para su alimentación y educación están y seguirán teniendo efectos nefastos. Quintero y su gente están convirtiendo el programa Buen Comienzo, uno de los programas más ejemplares de Colombia y Latinoamérica, dedicado a atender a la primera infancia y a sus familias en un nicho de politiquería y pago de favores políticos. Buen Comienzo nació en Medellín durante el gobierno de Sergio Fajardo y se consolidó en el gobierno de Alonso Salazar, quien inauguró el primer jardín adscrito al programa y comenzó con la atención a madres gestantes. En las siguientes administraciones continuamos los esfuerzos para fortalecerlo hasta convertirlo en una joya invaluable para la ciudad. Producto de una serie de denuncias e investigaciones por corrupción en la contratación y manejo irregular de los recursos del programa de alimentación escolar y buen comienzo. Desde el inicio de la administración Quintero, esta semana la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de especulado por apropiación, interés indebido de celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales en la actual Secretaría de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo. La niñez en Colombia ha sido vulnerada históricamente en muchas formas, todas condenables, pero que esa vulneración provenga de quienes están llamados a protegerla no es solamente ilegal sino inmoral y deshonroso. Con el fin de eliminar a los operadores que históricamente han implementado el programa y se han cualificado durante años, se realizaron toda una serie de artimañas para favorecer a la corporación Colombia Avance, incluyendo un requisito nuevo para participar como proponente, acreditar formar parte del banco de oferentes del ICDF, que casualmente solo sabía Colombia Avance, dejando fuera de la competencia a operadores que tenían la experiencia y contaban con todos los requisitos legales. Como agravante adicional, se conoció que dentro del banco de oferentes, esta corporación obtuvo la peor calificación por su falta de capacidad operativa y financiera. Aún así, la actual administración no dudó en favorecer a esta cuestionada corporación. Durante el periodo en el que fui alcalde de Medellín en 2016-2019, la protección y garantía de derechos de los niños fue una de nuestras mayores prioridades. Invertimos en buen comienzo más de 578 mil millones de pesos de forma efectiva y transparente. Así alcanzamos la tasa de cobertura más alta de la historia del programa. La recibimos en 69.2% y la entregamos en el 82%. 82.650 niños ante atendidos integralmente. También aumentamos el número de días de atención, pasando de 199 a 219 días al año, 20 días más. Pues sabemos que cada día que los niños tengan su comida y su ubicación garantizada, hará una diferencia sustancial en sus vidas. Finalmente entregamos la primera evaluación de resultados del programa realizado con la Universidad de Antioquia, que arrojó conclusiones maravillosas. Entre ellas, que un niño o niña que pase por buen comienzo tiene menor probabilidad de desertar el sistema educativo o de tener un embarazo adolescente, según uno que no forme parte del programa. Además, durante los cuatro años de mi gobierno, el comienzo mejoró los indicadores del estado nutricional de los niños y de las madres gestantes y lactantes con relación al resto de la población de la ciudad y el país. Dolorosamente y debido a esos malos manejos de que entera ese equipo, hoy tenemos la desnutrición crónica menor de 6 años más altas en los últimos ocho años, pasando de 7.4% en 2019 al 7.8% en el 2021. Se ha deteriorado la calidad de la atención, teniendo una disminución del 20% en el 2021 del número de semanas de atención. Incluso, en este mismo año, por primera vez en la historia del programa, hubo demoras en el inicio de actividades en todas las modalidades, todo lo anterior según datos de Medellín como años. Si se metieron con la alimentación de nuestros niños, podemos esperar cualquier cosa. Se ha puesto en riesgo el proceso nutricional, psicosocial y pedagógico de la primera infancia por cuenta de las demoras de la atención. Se ha deteriorado la calidad y la confianza por las irregularidades en la contratación. Y se le ha dado más poder a la politiquería que a los criterios técnicos humanos que deben prevalecer. Por eso, pido a los órganos de control que pongan sus ojos sobre las denuncias ya existentes, que partan del trabajo hecho por la fiscalía, que escuchen bien a los protagonistas de este primer episodio, que jalen este hilo y por ahí empezarán a descocer el gran saco de corrupción que involucra a Quintero y a sus amigotas. ¡Gracias!